¿Qué es el ciclo del agua y cuáles son sus etapas? El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro y sus cambios de estado físico, bien sea líquido, gaseoso y sólido. Según las condiciones ambientales, etapas del ciclo del agua. En primer lugar tenemos la evaporación, que es una fase del ciclo del agua que consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. La transpiración, a su vez, es un tipo de evaporación que transforma en vapor el agua contenida en las plantas. La parte de vapor de agua que permanece suspendida en el aire se conoce con el nombre de humedad. Al transformarse en vapor, el agua sube a la atmósfera donde tendrá lugar a la siguiente fase. La condensación. Durante este proceso, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera se enfría y se concentra en partículas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, pasarán a estado líquido nuevamente y serán transportadas por corrientes de aire hasta que se produzca el siguiente paso. La precipitación. Esta tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. Las regiones más frías del planeta, el agua pasa del estado líquido al sólido, solidificación, y se precipita como nieve o granizo. Cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. Infiltración. Es el proceso por el que el agua que ha caído en la superficie terrestre mediante precipitaciones penetra en el suelo. Una parte queda en la zona más superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. Otra parte se filtra a través de los poros hasta alcanzar la capa freática, una capa interna compuesta de roca en la que se almacena el agua. Y por último, la ecorrentía subterránea, la cual es el desplazamiento de las aguas que se mueven a través de la capa freática para entrar de nuevo a los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. ¿Cuál es la importancia del ciclo del agua? El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la tierra y para el sustento de todos los ecosistemas terrestres. Asimismo, determina la variación climática e interfiere en los niveles de los ríos, lagos, mares y océanos. Los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua. La acción del hombre provoca cambios climáticos y contaminación en la biosfera y pone en riesgo la distribución del agua y la vida en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!